¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán ¿Qué onda, Holmes? ¿Qué onda, mi caguás? Con madre, Holmes, pa' que te liberes de los NRBA Así ga' ¿Qué es eso, Holmes? Nos reservamos el derecho de admisión ¿Otra vez la traes contra mí, culebra? ¿Yo qué, Holmes? Las morritas que te siguen, guacha Sí me caga la gente de Tesco Humilde Y de otro código postal Oye, pero ¿cuál es la Tesco Humilde y cuál es el código postal? Pues mira, la Tesco Humilde es cuando eres color cartón Bueno, depende qué tipo de cartón, ¿verdad? O sea, cartón de sucaritas, pues ya traes un pedo en la sangre porque pues es azul No, Holmes, más bien color cartón de caja de Chococrispies No, pues ahí ya traes más pedos Ahí ya no tienes remedio, Holmes Simón, ¿y cómo está eso del código postal? El código postal es más que nada el lugar que representas, Holmes O sea, no es lo mismo las colonias con hombres de revolucionarios o héroes de la independencia A colonias con hombres de astronautas, Holmes Así, ¿a cómo? Mira, ¿en dónde vives? Yo vivo en la colonia Vicente Suárez, Corredor 22 Bueno, ya no vivo ahí, yo vivo ahí, o sea, ahí viví, ahí vive mi jefita Yo vivo acá para la héroes de Nakosari Fíjate, pepesar Corredor 22, no mamar, Holmes ¿En qué jungla vives? Y para terminar, ya contestaste tu pregunta Es diferente decir, vivo en el fraccionamiento Armstrong, número 212 A la héroes de Nakosari, Holmes Esa es la diferencia del código postal Ah, entonces, no somos bienvenidos a esos lugares Lamento decirte que no, Holmes O bueno, a lo mejor yo sí, es más Yo me puedo adaptar a varios códigos postales Mientras tu test está entre humilde y tifoideica, Holmes La mía es entre humilde y pudiente Mira, estoy en la brecha entre el bien y el mal A ver, dale play, a ver qué más dice la morra, Holmes Y soy buena, soy buena persona Pero también tengo mi carácter Y soy súper mamona Entonces, ya, eviten ir gente así Diosito, deja de estar creando gente así Ya, neta Qué hueva Y más esa señora Hasta traer, yo creo, playera como del PRI No sé, qué horror ¿Sabes que los tacos van a estar con madre Cuando la doñita lleva una playera De cualquier partido político, Holmes? Si es del PRI, pues ya es de antaño, ¿verdad? Simón, esa morrita que sabe De las leyes del barrio, Holmes Parte de gallo, short del Atlas Lima de partido político Sabes que sus hijos recibieron una buena educación Simón Estas morritas piden a gritos Que les enseñen la sin hueso Con tu testa ifoideica, Holmes ¿Qué onda? ¿Te animas o qué? Nada, Holmes Me dijiste de las cariñosas plastificadas No me las traído Primero cómprate ropa nueva, Holmes No andes ideando Ni lana tienes Para pagar los plásticos esos Bueno, mínimo Sácate un traguito No, sácate una guama, Holmes Mínimo Para matar la sed La sed de José José Sarita Sácate una guama, Sarita Ah, te salió con madre, Holmes José José Sí, ya me han dicho Que me sale chida Mira, ahí te va La siguiente canción Que les voy a cantar Hombre, ya, Holmes Ya Me vas a doblar de la risa, culebra Ya te la sabes Cuando quieras, Holmes Ya está, culebra Dale ¡Salud, Holmes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!